Estamos con Cristina García, Cristina. Gastón César de Quindío Antigrero en Buenavista, Quindío, aquí en Colombia. Te vas a hacer un cheque de seguridad en cámaras, Cristina. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez y dos. Muy bien. ¡Woo! 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 Subti 어우. Um bukan de aquí, pero, entre mientras no sólo se hable. Solo se hable de mi merchants enossa, ¿no? Solo sólo se residanos en España hoy en el Señor. год크� y ... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!